¡Sol! ¡Sol! Eres un niño que se roba mis sentidos y mi amor Eres un niño que soy yo, eres mi más tranquilo soy Me pones a hablar, eres mi vida, eres mi sueño y mi grande de ti Para vivir eres tú mi razón, eres la dueña de mi corazón No sé qué me pasa cuando te veo, eres tú, eres tú mi recreo Y eres la fuente de mi inspiración, eres tú, eres tú, eres mi amor ¡Sol! 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 Black Power Black Power Black Power Black Power Black Power Black Power Románticos señores y románticos Black Power 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 Tienes tu razón, eres tu gracia Eres una niña que se roba mis sentidos y mi amor Eres una niña Eres mi vida, eres mi sueño y mi grande alegría Eres mi razón, eres la vuelta de mi corazón No sé qué me pasa, cuando te envío Por esto, mi interés, tu mi recreo Eres la fuente de mi inspiración De tu espalda para ser el único amor Y mi único favor ¡Baila, goza! ¡Ay, me gusta tu aroma! ¡Baila, goza!